Oscar Julio Bríñez, rector del Instituto Técnico Superior Industrial, respondió a los estudiantes que se tomaron las instalaciones del colegio señalando que se aplazó la inauguración de los Juegos Interclases y que sería realizada en el Coliseo Luis F. Castellanos porque se le hizo la solicitud a última hora de una póliza extra contractual. Nosotros estábamos haciendo los trámites para obtener los permisos, estamos entregando la documentación, ya habíamos presentado el plan de contingencia, habíamos obtenido el permiso de bomberos, habíamos hecho el pago de los otros valores, presentamos a la subsecretaría del riesgo la información para que nos dieran el aval y ahí nos solicitan una póliza que debe cumplir la institución para hacer el evento. Nosotros llevábamos la documentación que en años anteriores presentaba la institución para estos eventos y nos informan que se necesita una póliza extra contractual que nos presentamos, entonces al no contar con esa póliza extra contractual y no tener el tiempo suficiente para contratarla, pues nos vemos en la penosa necesidad de aplazar la inauguración de los Juegos Interclases. ¿Qué toca hacer? Toca ahora reprogramar las interclases. Frente a lo dado a conocer por los estudiantes en cuanto a las afectaciones en la infraestructura del colegio, el rector señaló que es una problemática que viene de muchos años atrás. Juegos Interclases presenta falencias de parte estructural que lleva décadas sin resolverse, entonces pues no es una situación que se puede resolver de la noche a la mañana, estamos haciendo la gestión necesaria, ya le hicimos mantenimiento a los ventiladores, a los aires acondicionados, pintamos la sede Maravilla Mizar, arreglamos unas losas en la sede General Córdoba, están arreglándose esas losas, hicimos la cafetería de la General Córdoba, hicimos mantenimiento a las baterías sanitarias de todas las sedes, hemos hecho las cosas que requieren de mantenimientos menores, pero ya hechos tan relevantes como las inundaciones, que me imagino que es un punto que ellos han tocado, es algo estructural de la institución. Hemos oficiado a Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Educación conoce la problemática, vino una comisión de infraestructura, hicieron un análisis y me manifestaron que el problema era el alcantarillado pluvial. El rector finalmente aseguró que está dispuesto al diálogo con los estudiantes y pidió que llegaran a acuerdos para así no afectar la educación de los demás alumnos de la institución. Frente a la inconformidad de quienes protestan por su rectoría, señala que ha hecho lo posible por llevar una buena administración. Siempre he estado abierto al diálogo con ellos, desde las 5 y 20 de la mañana me encuentro aquí preguntándole a ellos cuáles son los requerimientos que quieren, con quién nos reunimos, quién es el líder de la protesta, con quién nos reunimos para llegar a consensos, escuchar sus quejas, sus inquietudes, sus reclamos y llegar a soluciones, darle unas soluciones. Sé que la molestia por el aplazamiento y la inauguración de los interclases es natural, es natural, tenían la emoción de hacer la inauguración. Yo tenía la esperanza de que hoy estuviéramos inaugurando los interclases, por eso la circular sale cerca de las 4 de la tarde, donde nos informaron que necesitábamos una póliza y ya usted sabe que a las 4 de la tarde conseguir una póliza nos es imposible. Entonces reconozco la molestia que tienen ellos por eso, pero no es la forma de protestar. Los estudiantes impidieron el ingreso a docentes y directivas de la institución. Se espera que puedan llegar a un acuerdo y así reanudar las clases en el Instituto Técnico Superior Industrial.